cómo están chicos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal de esta vez de cuáles son las mejores armas de distancia que se utilizan como munición esas podemos tener al amino tiburón la mega tiburón y la metralleta superior que te la dan en el evento de diciembre para esto vamos a hacer una prueba para ver quién dispara mejor la mega tiburón la mini tiburón y la metralleta superior bueno esto la he mejorado la mini tiburón ataca en una forma direccional pero no tan tan recto en cambio la mega tiburón dispara casi recto pero comparándola con la metralleta superior esa dispara en una sola dirección firmemente no no tiene tanta tanta dureza que digamos pero si dispara un solo objetivo lo que haremos para ver cuál es el que verdaderamente hace un gran daño excesivamente alto es que vamos a utilizar la cabeza de esqueletrón mayor para ver cuál haces de 50 de daño o 30 de daño puede ser que el mini tiburón a 16 de daño ya casi va a ser las siete y media que es la hora que empiezan a salir los monstruos bueno como vemos ahorita lo estamos despertando al esqueletrón mayor pero vamos a utilizar primero al mini tiburón como ven casi no le saca tanto daño saca un 38 o 34 es el mayor daño que le puede hacer a veces sólo hace 25 o uno de daño y es muy pero muy poco de daño que le hace ya debido a que el esqueletro mayor si no tienes buenas armas te puede hacer un daño extremadamente alto pero si nosotros cambiamos rápidamente al mega tiburón que éste sí podría hacer un poco de daño aumenta un poquito más el daño hace 52 a veces 35 a veces 60 el daño es sumamente pero sumamente alto para esta arma pero baja muy poco lento pero bastante seguro como ven ya destruyó la sierra mayor y la sierra mayor es el que más daño hace para él el esqueletro mayor pero no le saca tanto daño ni siquiera le baja la vida pero si utilizamos la metralleta superior le saca un daño extremadamente alto a veces hasta 60 70 el daño más crítico alto de 70 de daño como ven ya lo casi lo vamos a derrotar a veces 10 o 2 o 74 de daño le saca cabe recalcar que la metralleta superior es a la mejor arma para estos esqueletro mayor bueno chicos hasta aquí voy a dejar el vídeo ya vimos que la metralleta superior es la mejor arma para los enemigos pero bueno espero que les ha gustado el vídeo no olvides dejar tu supremo like subo vídeos lunes miércoles y viernes y comparte si te gustó y hasta la próxima compas y